Vamos a informar el día de hoy sobre algunos temas de manera muy breve para que tengamos tiempo de contestar algunas preguntas, porque ya es la última mañanera de preguntas, porque el lunes es fiestón con bailongo, entonces vamos a informarles. Antes decir que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Guerrero, en la costa, tanto en la costa chica, en Acapulco, que es la zona más afectada por las lluvias, y también en la costa grande. Están los planes DN-III de la Secretaría de la Defensa, el Plan Marina y la Guardia Nacional. Estamos rescatando a quienes quedaron atrapados por la inundación en colonias de Acapulco, que ha llovido muchísimo, cuatro días de lluvias consecutivos. Como no se había visto en mucho tiempo, este huracán no trajo muchos vientos, pero sí mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia y se concentró esa lluvia en Acapulco y por eso las inundaciones en 19 colonias ya se está atendiendo a todos en albergues, se está sacando a la gente. Afortunadamente no han habido pérdidas de vidas. En general, desde que tocó tierra este huracán, hace cuatro o cinco días sólo han perdido la vida, lamentablemente cinco personas, dos en la montaña, cuatro en la montaña de Guerrero y uno en Acapulco hace dos, tres días. Pero ahora no hemos padecido, no hemos sufrido de pérdidas de vidas, que es lo más importante, porque lo material se puede recuperar, todo lo material, la vida no. Entonces, se está cuidando eso y se está protegiendo a la población. Bueno, hay alrededor de 25 mil elementos de la defensa, de Marina y de la Guardia Nacional. Y estamos monitoreando, pendiente de todo lo que está sucediendo en Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!